¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar este video en donde se ve a una figura de Optimus Prime que es robotizada precisamente y bueno, se trata de un juguete chino en el cual este Optimus tiene la capacidad de transformarse solo precisamente y bueno, sin más que decir ahora vamos a revisar este video cuya protagonista es una niña, es una niña china que ustedes están viendo ahora en pantalla que revisa a este juguete, a este producto que vamos a ver a continuación en acción ¡Vamos! Bueno, ese era el video de hecho esta figura también habla y también habla precisamente con la voz de Peter Kulen bueno, este actor de doblaje canadiense estadounidense que dobló, hizo la voz de Optimus Prime no solamente en Generación 1, también en las películas Life Faction de Transformers así como también en Transformers Prime, en Transformers Robot Syndicate de 2015 y también en Rescue Bots y bueno, y es precisamente de una compañía juguetera china llamada Robocen y bueno, ese era el video que les quería mostrar y con esto me despido, adiós, comifuera, chao